Santa María lo esperaba Como lo esperaba pues De Arroyo Apolo Este tin marín Que yo formé Al inspirarme Es muy bonito porque Es un tirito nene Es muy bonito porque Es un tirito nene Mi guaguancó Número tres Santa María lo esperaba Como lo esperaba pues Amalia y los sitios aceres También tienen su bembé Guaguancó Coromillare Guaguancó Número tres Para que goce Mi guaguancó Número tres Santa María lo esperaba pues Santa María lo esperaba pues Música Santa María lo esperaba pues Música Santa María lo esperaba pues 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 Gracias por ver el video.